Tenemos opción para navegar al PIREP, podemos modificarlo en el caso de que veamos que se ha equivocado en algo, pero vamos, lo que vamos a hacer es rechazarlo, por ejemplo, lo rechazamos, mal reportado. ¿Ves? Vemos que el PIREP está rechazado y que se han notificado al piloto los motivos de rechazo. Si nos volvemos a al hogar como Lorenzo, vemos que sus vuelos está rechazado. Pero bueno, imaginemos que llegan a un acuerdo y realmente ha sido una confusión, no se tenía que haber rechazado y el miembro del staff tenía que haber aprobado este vuelo. Nos vamos a validar PIREP y vemos que está en los rechazados. Nos vamos aquí y bueno, aquí tiene varias opciones. ¿Realmente es un rechazo y lo quiere eliminar de esta lista o realmente lo quiere aprobar? Vamos aquí, lo valida, se le notifica por correo al piloto y si ahora nos volvemos al hogar como Lorenzo, vemos que el vuelo ya es validado, vemos que se le ha hecho un pago, el vuelo ha sido catalogado como charter, puesto que el sistema sabe perfectamente que no ha tenido una reserva y por ejemplo, si nos vamos a nuestros pilotos, veremos el vuelo reportado y validado de Lorenzo. Aquí está el vuelo de Madrid a la Coruña, es un vuelo tipo charter, no tiene log, puesto que no ha sido reportado por FSA Cars y no tenemos log. Y bueno, pues ahora por ejemplo, vamos a volvernos hasta Madrid. Bueno, antes vamos a intentar que Lorenzo quiera reservar un vuelo. Para poder reservar un vuelo se tienen que dar varias condiciones. En este caso no puede reservar. Y las condiciones son que Lorenzo actualmente se encuentra en Lecu, en la Coruña. Por lo tanto, para que él pueda reservar un vuelo, tiene que haber un avión para los que está certificado, que esté en la Coruña y que tenga planes de vuelos libres. En este caso no se da alguna de las condiciones. Por lo tanto, si él quisiera realizar un vuelo reservado, tendría que moverse. ¿Cómo se puede mover? Pues hombre, puede solicitar a un miembro del staff que le mueva, pero lo lógico es que se vuelva a Madrid en algún vuelo. Entonces, lo que va a hacer es reportar un nuevo vuelo. Es un vuelo Charter. En sus vuelos aparecerá que tiene uno en trámite, que es este, y otro validado. Vamos a validárselo, validar Pileps es la opción, y vemos que está aquí. Pileps manuales pendientes por validar, de la Coruña a Madrid. Se lo validamos directamente, no hay ningún tipo de comentarios. Vamos a nuestros pilotos, y vemos que aquí Lorenzo está en Madrid. Está en Madrid y ha hecho dos vuelos, con una duración de una hora y media. Nos volvemos al hogar como Lorenzo, para que veáis que él ahora ya se puede reservar un vuelo, porque yo sé que hay aviones disponibles para los que está certificado. Él ahora va a intentar reservar un vuelo, y vemos que tiene estos. Él puede ver la información que hay, este ve que es un vuelo que va desde Madrid hasta Fuerteventura, con unas horas estimadas de salida y de llegada, el tipo de aeronave, la matrícula del avión, la ruta y algún que otro comentario. O puede cogerse otro vuelo, por ejemplo, uno que vaya a Badajoz. Pongamos que él quiere coger este vuelo, lo va a hacer con el avión Alfa Romeo Quebec, que es del modelo ATR-72, para el cual está certificado. Confirma que quiere el vuelo con origen Madrid y destino Badajoz, reservado para las próximas 24 horas. Vemos que aquí está en sus reservas, se puede consultar qué reserva tiene, puede informarse sobre la reserva que tiene que realizar, puede anular la reserva, o puede hacer este vuelo. Vamos a suponer que lo va a reportar también de manera manual, reporta un vuelo, de Madrid a Badajoz, vamos a hacer que es una hora, y lo va a hacer con el ATR-72. Y bueno, aquí vemos que el sistema ha detectado que no es un vuelo charter, es un vuelo regular, ha sido reportado correctamente, y bueno, está pendiente de que un miembro del staff se lo valide. Vamos a ver a los vuelos de Lorenzo, y vemos que está en trámite, si os fijáis en nuestros pilotos, él está en Badajoz, porque ha volado, aquí están los tres vuelos, pero bueno, este está pendiente de que se lo valide un miembro del staff. Cerramos sesión, y vamos a validárselo. Se lo validamos, y ahora lo que podemos ver es que el avión está en Badajoz. De tal manera que tenemos al piloto en Badajoz, certificado para el ATR-72, y el avión está en Badajoz. De tal manera que vamos a ver que posibilidades de vuelos reservados tendría Lorenzo. Vamos a logarnos como Lorenzo, vamos a hacer una reserva de vuelo, y vemos que tiene un vuelo hasta Madrid, que es el de vuelta con el ATR. Aquí lo tenemos, Alfa Romeo Quebec, o podemos reservar un vuelo hasta Ibiza, que es en otro ATR, que es este mismo avión, que tiene dos rutas que parten desde Badajoz.